En un acto sencillo pero emotivo, el Colegio de Defensores Públicos del Distrito de San Gil y el Sur de Santander condecolaron con el togado de oro al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Calier, por la trayectoria como defensor público y catedrático en la ciencia del derecho, con toda una vida que fue forjada en el trabajo del Poder Judicial desde San Gil para Colombia. Para el colegio es un honor que el doctor Eugenio Fernández haya aceptado este homenaje que le brindó el Colegio de Defensores Públicos de la provincia de Guarantina, Comunera y Veleña, ya que en nuestros estatutos tenemos el deber de exaltar a aquellas personas que por sus calidades jurídicas son un derrotero a seguir y el doctor Eugenio, eso es lo que ha sido para todos nosotros, un derrotero a seguir, él nació, creció en San Gil, se formó en San Gil como abogado litigante, se formó como juez, como magistrado, como magistrado auxiliar de la Honorable Corte Suprema de Justicia, como magistrado del Tribunal Superior de la Sala Penal de Bucaramanga, es decir, configuró todos los pasos para llegar a esa alta corporación y eso es un orgullo para cualquier litigante de nuestra región. Y en su intervención, el magistrado Eugenio Fernández Calier recordó los inicios de su proceso laboral como defensor público en nuestra región y las circunstancias importantes de este ejercicio en la sociedad. ¿Y por qué tengo que aceptar este homenaje? Es que no podía excusarme. Mi tierra me reclama, ustedes están en mi tierra y para los que no me conocen de mucho, yo caminé y dejé mi espíritu por las tierras que hoy ustedes están trasegando, Ejercien Vélez, Barbosa, Socorro, San Gil, por todos esos municipios, con mi maletín, mis conocimientos y mis deseos de hacer justicia en cada uno de esos despachos judiciales. Haciendo lo que hoy, nadie les reconoce a ustedes en público como defensores. Solo los que hemos ejercido la profesión, yo la ejercí durante 14 años, sabemos lo difícil que es esta ardua tarea, lo ingrata que es la labor nuestra. El magistrado Fernández Calier se mostró complacido del homenaje, el cual lo llena de regocijo e invita a quienes laboran en esta profesión a continuar impartiendo justicia de la mejor forma. No tiene como expresar la gratitud que se siente, porque no es un homenaje cualquiera, este no es un homenaje de formalismo, es un homenaje interesado, al contrario, muy sincero, de gratitud por un servicio prestado a la justicia, por un servicio prestado al ejercicio de la profesión, y todos ellos, de una u otra forma, compañeros de trabajo, de labores, donde hemos conocido las dificultades, donde hemos disfrutado también el éxito y donde hemos mejorado nuestro profesionalismo al compartir conocimientos jurídicos. Por eso yo lo siento en el corazón, este homenaje que se me hace y no tengo más palabras que estas siete que decir gracias por este reconocimiento que se me ha hecho hoy por parte de los defensores públicos de la provincia del Distrito Judicial de San Gil. Hubo espacio para recordar momentos especiales en el desarrollo del trabajo judicial del doctor Eugenio Fernández Calier. Recordé los defensas ante el jurado de conciencia muchos años en compañía del doctor Carlos Sotomonte, cuando salían veredictos a favor y veredictos en contra y uno compartía a veces la alegría y el dolor de los familiares, de las personas que uno defendía. No hay nada más que realice a un abogado que el ejercicio de la profesión. Más que ser juez, más que ser magistrado, el ser defensor de una causa es todo para un ser humano. Según el magistrado Fernández Calier, la cárcel no es la solución para tener orden social, pues son varios los factores que también afectan a las familias de los reclusos, a quienes les cataloga como presos adjuntos. La persona muchas veces que va a la cárcel es el jefe del hogar, el padre de esos niños que están por hacerse, el esposo de una mujer que no tiene trabajo. Entonces no solamente va a la cárcel la persona que cometió el delito, están presos toda la familia aguantando hambre, sin poder estudiar. Ahí está el foco de la delincuencia colombiana. Por eso la cárcel no es la solución. La solución es rescatar al ser humano con psiquiatras, con trabajadores sociales, con formaciones de trabajo, que ese señor que salga de la cárcel tenga que trabajar para darle de comer y educar a sus hijos.